Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Karla Ríos y el día de hoy vamos a hacer un riquísimo espagueti. Acá vamos a empezar, tenemos 12 tazas de agua y le vamos a agregar un poco de aceite de aguacate, seguido por el espagueti. Ahora sí vamos a dejar que esto hierva y que los espaguetis se ablanden. Ahora vamos a hacer nuestra salsa, por acá tengo una cacerola y la vamos a precalentar. Le vamos a agregar mantequilla, seguido por cebolla y también le vamos a agregar ajo. Mezclamos esto muy bien. Y le vamos a agregar consomé de pollo. Ahora sí vamos a agregarle la pasta de tomate. Y aquí va el chorrito de pasta de tomate, seguido por la salsa de tomate. Seguimos mezclando todos estos ingredientes muy bien. Por acá tengo el queso philadelphia que le vamos a agregar también. Y acá tenemos una taza de media crema que vamos a utilizar. Y seguimos mezclando. Después que mezcles todo muy bien, te quedará así. La salsa se ve bastante cremosa, la verdad. Y acá la puedes probar para ver si te hace falta agregarle un poquito más de sal. Esto va a ser a tu gusto. Después le agregamos un poquito de pimienta. La pimienta también será al gusto. Por acá tenemos ya el espagueti que ya lo sacamos del agua. Y le vamos a agregar la salsa. Y aquí está ya. Está listo. Ahora lo vamos a servir con un pan con ajo. Miren que delicia de espagueti. Está cremoso. Acá arriba le vamos a agregar un poco de queso parmazano. Acá tenemos nuestro pan con ajo. Y la verdad que este espagueti es súper fácil de hacer. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta déjala acá abajito en los comentarios. O también me puedes mandar un mensaje por mis redes sociales. Me encuentras como Carla Jocelyn Ríos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!